Les agradecemos por favor ir diligenciando el registro de asistencia, el primer registro de asistencia ya está en los mensajes de la sesión del MIT. Bueno, entonces ya para poder iniciar la sesión, bueno de nuevo bienvenidos y bienvenidas a esta, la octava sesión de la Cátedra de Sede Marta Trava, Conversaciones al Borde. La Cátedra articulada entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, la Dirección Académica de la Sede de Bogotá, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, particularmente desde el proyecto Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Uso. Hoy iniciamos ya nuestro tercer módulo de la Cátedra, vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo, pero antes quisiéramos hacer unos anuncios previos, extenderles de nuevo la invitación a participar en el tercer recorrido opcional que vamos a tener este sábado 14 de octubre, en horas de la mañana, al Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Uso. Hace unos días desde el correo de coordinación de la cátedra se envió el link y alguna información asociada para que ustedes puedan inscribirse y asistir a esta sesión. Recuerden que estas actividades son opcionales, es decir, no son calificadas ni son tenidas en cuenta dentro de la asistencia, pero sí pueden contribuir, por ejemplo, a disminuir alguna de las inasistencias que hayan tenido a sesiones anteriores, o que puedan eventualmente también surgir en las sesiones venideres. Entonces están cordialmente invitados e invitadas. También recordarles que la sesión del próximo jueves 19 de octubre, en ocho días, también será virtual y que retomaremos sesión presencial hasta el jueves 26 de octubre, también allí en el Auditorio Alfonso López Pumarejo. Bueno, como ustedes saben, pues nuestra cátedra estaba distribuida en cinco módulos. En la sesión pasada finalizamos nuestro segundo módulo. Durante estas ocho sesiones, bueno, siete sesiones que sostuvimos, pues hemos tenido la oportunidad de reflexionar, por un lado, sobre las categorías de lo patrimonial, pero particularmente sobre las funciones de borde. Hemos entendido el borde también como un lugar de encuentro, como un lugar en donde algo se transforma, el lugar de la crisis también, pero particularmente como el lugar de encuentro, el lugar de la convergencia, el lugar en donde varios puntos de vista, dos puntos de vista, varios puntos de vista, dos territorios, dos instancias, dos tiempos incluso, se dan encuentro. Es esencialmente el lugar del diálogo y como vimos también en nuestra sesión cuatro, es un lugar muy fructífero para pensar. Un lugar en donde justamente el encuentro con esto que pareciera diametralmente opuesto o que pareciera la antípoda, nos permite conectarnos, reencontrarnos y pensarnos también desde otros lugares. Durante estas sesiones hemos tenido también la oportunidad de hacer, en algunas sesiones en particular, un Zoom, como visitar también este territorio específico que es el borde sur de Bogotá. Hemos tenido y hemos realizado ya dos recorridos, uno también al Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Usme y otro al Museo de la Ciudad Autoconstruida, en donde hemos podido reconocer de manera mucho más cercana las experiencias de ambos lugares, de ambos procesos y las reflexiones que tanto el Parque Arqueológico como el Museo de la Ciudad Autoconstruida, le plantean no solamente a Bogotá, sino también nos plantean a nosotros, a nosotras como habitantes de Bogotá, habitantes de esta ciudad y por supuesto también de las distintas zonas rurales que hacen parte de lo que hoy conocemos o lo que hoy denominamos como Bogotá. Además, pues digamos que las reflexiones sobre el borde o sobre los bordes nos han permitido también pensar o repensarnos justamente lo patrimonial, el patrimonio cultural. Algo que hemos invitado a desarrollar a lo largo de las sesiones es a repensarnos también estas categorías de lo patrimonial. Y durante la segunda y tercera sesión de nuestra Cátedra de Sede estuvimos explorando un poco desde cuáles lugares, desde esta visión clásica, también axonómica, ¿no? Se ha entendido la gestión del patrimonio cultural, ¿no? Entendiéndolo un poco como desde la gestión con el patrimonio material, el patrimonio material, y en estos ámbitos, en estos espacios también las subdivisiones que se han venido construyendo sobre el patrimonio cultural. Pero al final, como estas categorías no permiten entender realidades complejas, realidades concretas, como la que nos plantea el borde sur de Bogotá. Y en este sentido, tanto Usme como Ciudad Bolívar nos han invitado a repensarnos estas categorías del patrimonio cultural. Visitamos un poco el ejemplo del Palo del Orcado, pero también el ejemplo del Área Arqueológica Protegida Hacienda del Carmen. Y en esta visita empezamos también a entender que las categorías de gestión de lo patrimonial no necesariamente nos permiten entender los lugares desde los cuales se valora o construimos sentidos de territorialidad, de identidad, de memoria y de vida, que al final están asociados con eso que hoy en día entendemos o denominamos como patrimonio cultural. En este sentido, también el Borde Sur nos ha invitado a revisar los contextos desde los cuales se construyen y se producen sentidos de hábitat en Bogotá, que implica habitar Bogotá en sus distintas territorialidades y en sus distintas formas de configurar esas territorialidades. En las sesiones 5 y 6 particularmente, estuvimos visitando y revisitando otros tiempos también de lo que es este territorio que hoy, de nuevo como lo mencionaba hace un momento, que hoy denominamos Bogotá, y cómo ha sido ocupado de distintas maneras, distintas formas de entender, distintas formas de producir territorialidades, y cómo entender estas territorialidades también nos permite imaginarnos que no siempre nos hemos ordenado de la manera en la que hoy nos ordenamos, y que los territorios además se han transformado de manera continua y se transforman justamente a partir de la manera en la que construimos categorías. En la sesión 6 en particular, Francisco Romano nos invitaba a pensar en cómo clasificamos el mundo y cómo a través de estas clasificaciones que construimos del mundo también administramos y gobernamos territorialidades. Y justamente, también revisitando un poco lo que vimos, lo que conversamos en la sesión 4, proponemos también reflexionar nuevamente sobre cómo las categorías desde las cuales se ha gestionado, se ha administrado la ciudad, no han sido suficientes y no son suficientes para leer y entender lo que ocurre en los territorios rurales de la ciudad. Y cómo estas categorías, a la hora de intentar entender estos lugares, lo que han hecho realmente ha sido asistir a unos borramientos, a unas borraduras de unas memorias que tienen presencia y que se mantienen latentes en Bogotá. Esto lo veremos un poco más adelante en las siguientes sesiones de la cátedra. Esta forma también de pensarnos el patrimonio desde sus bordes nos ha invitado además a descentrar lo patrimonial y descentrar lo patrimonial necesariamente pasa por dejar de entenderlo desde estos lugares clásicos en los que en Bogotá se ha denominado también el patrimonio cultural. No solamente pensarlo desde los centros fundacionales coloniales o desde estos centros históricos, sino también invitar a pensarlo desde otras territorialidades, ¿no? Y en cómo justamente estas territorialidades resguardan unas memorias que han construido significados y sentidos sobre la vida, sobre las formas de habitar y sobre las formas de ordenar. En este sentido, pues digamos que esta apertura o este giro un poco hacia, descentrar el patrimonio, también es una invitación al reconocimiento, al reconocer esas distintas formas de habitar Bogotá, de reconstruirla, de reconfigurarla. Y por supuesto es una invitación a pensar desde cuáles otras voces, desde cuáles otros lugares podemos empezar a narrar y a construir lo patrimonial en Bogotá. Esta emergencia de nuevas voces o tal vez de voces que no han sido escuchadas, porque no necesariamente significa que sean nuevas, sino que en la misma ciudad o los mismos dispositivos que construyó la ciudad no se han abierto para escuchar estas voces, sino que han sido justamente reclamos permanentes, nos han permitido que empecemos a entender que existen nuevos lugares de valoración y que estas voces también nos están hablando y nos están conversando de manera continua y nos están interpelando como ciudad. Esta ha sido un poco como la visita o el recorrido que hemos hecho durante la primera mitad de la cátedra. Ahora vamos a transitar hacia un siguiente módulo, la siguiente mitad de la cátedra, empezando hoy por este tercer módulo que es el de encarnar el borde, con la sesión que tendremos hoy 12 de octubre y el próximo jueves 19 de octubre. Y luego transitaremos hacia los otros dos módulos, conversar el borde y tejer el borde. Este tercer módulo es una invitación entonces a que dialoguemos con estas experiencias de vida del borde sur particularmente, para reconocer y situar esos lugares de valoración, esas voces para abrir también un poco los sentidos, la escucha, a estas voces que han venido construyendo narraciones y sentidos de territorialidad y del patrimonio en Bogotá, y que no han sido necesariamente escuchados o tenidos en cuenta desde los lugares usuales, desde los cuales se ha narrado la ciudad. Antes de iniciar entonces, y antes de presentar a nuestros panelistas y panelista invitados para el día de hoy, las personas con las que vamos a conversar, porque realmente esta sesión es un poco más una invitación de nuevo a conversar sobre las historias de vida de tres personas que han habitado o son habitantes de la localidad de Usme, y quienes han tenido unas trayectorias importantes en reflexionar y entender lo que implica habitar Bogotá y habitar particularmente este territorio que se ha denominado como el borde sur. Sin embargo, sí, antes de iniciar, Juan Pablo, si quieres dejarnos tu pregunta o abrir el micrófono, no hay problema. Juan Pablo. Bueno, si tienes alguna pregunta o alguna inquietud, la puedes dejar también a través de la herramienta que se ha habilitado, a través del mic, para dejar las preguntas. Allí vamos a tenerla presente. Igual también invitamos a las y los estudiantes a ir dejando también a lo largo de la conversación sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones, porque la idea es que efectivamente, como les comentaba, tanto esta sesión como la siguiente, sean espacios de conversación abiertos con las personas que nos quieren compartir y que también tienen unas trayectorias y unas experiencias vitales importantes con relación a la construcción de territorialidades y reflexiones sobre lo patrimonial en el borde sur. Entonces, bueno, para continuar, les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a la profe Rudarévalo, a la profe Jimena Pachón y a Fabián, todos, todas habitantes de la localidad de Usme o a un habitado en la localidad de Usme, como lo mencionaba. Entonces, bienvenidos, bienvenido, bienvenidas. Creo que la profe Jimena ya también pudo conectarse. Yo vi que solicitó acceso, pero no sé si se puede conectar. Sí, ya se puede conectar. Te escuchamos un poquito bajito. Un poquito bajito, pero la cámara no me abre. Bueno, he tenido montones de problemas. Yo en lo particular no la escucho. La escucho muy lejos, muy lejos. ¿Qué hacer? ¿Abrir más el micrófono? ¿Ay, cómo me oye? Escuchamos un poco, Pasito. Sí. Y está al máximo de lo que yo lo puedo tener. Ya, mejor. Bueno. Listo, profe, también bienvenida. Entonces, bueno, voy a presentarles rápidamente para que podamos empezar también la conversación. Entonces, bueno, nos acompaña la profe Rudarévalo. Ella es habitante y lideresa rural de la vereda Lugal. Licenciada en educación inicial con especialización en educación y orientación familiar de la UNIMUNC-RAT. En paralelo a su actividad profesional, ha liderado varios procesos de agricultura limpia, educación ambiental, la apropiación del territorio. Y ha participado y participa actualmente en la mesa de borde de USME e integra la Junta de Acción Regional de la vereda Lugal. Bienvenida, profe Rudaré. Gracias, Carito. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenida, profe. También nos acompaña la profe Jimena Pachón. La profe Jimena es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios de maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Y ha estudiado también en Antropología Social, Etnología y Etnografía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Y desde el 2003 es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Integra el Grupo de Investigación Antropología e Historia de la Antropología en Colombia y en América Latina. Además, pues, importante resaltar que hoy nos acompaña como, como desde su historia de vida también, como habitante de la localidad de USME durante su infancia y una parte también de su juventud. Bienvenida, profe Jimena. Y nos acompaña también Fabián Hernández. Fabián es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magister en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fabián ha dedicado gran parte, pues, de su ejercicio reflexivo e investigativo hacia indagar sobre los procesos comunitarios, la cultura, la memoria y la historia de la localidad de USME. Y actualmente trabaja como mediador en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Bibliotecas Públicas de Bogotá. Entonces, bienvenida, Fabián. Muchas gracias, Caro. Y buenas noches a todos. Gracias, Caro. Las puertas también hacia sus memorias, hacia sus historias de vida, hacia su casa particularmente. Entonces, agradecerles también por esa generosidad. Creo que no es tan poco sencillo como poner en ciertos espacios, como unas memorias tan próximas, los afectos, la familia, la casa, en lugares, pues, concurridos como una cátedra de sede. Entonces, quiero empezar por agradecerles también esa generosidad. Y empezar hablando justamente, lo mencionaba hace un momento, las personas que están hoy acá invitadas, pues, tienen en común que han habitado, o habitan también la localidad de USME, y la han habitado y la han vivido en unos momentos muy particulares. Seguramente en esas historias de vida nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en fechas, en momentos, también en formas de sentir este espacio, en los afectos, por supuesto. Y la idea es propiciar justamente una conversación sobre cómo ha sido, cómo fue a habitar USME, cómo es habitarla en el presente, y cómo es hablar también de la casa, del arraigo y del lugar de los afectos. Entonces, quisiera empezar también esta conversación invitando a la Profe Jimena a contarnos un poco sobre de qué es esta foto, Profe. ¿Cuál es este lugar que estamos viendo en este momento, en esta fotografía? Es que no voy bien porque estoy en un eco, pero no voy a hablar, pero no voy a hablar, ¿están oyendo bien? Te escuchamos un poquito entrecortada, no sé si será, espérame un momento. Me pareces conectada dos veces, no sé si de pronto es que estás en dos. Me he dado a borrar uno y tiene una vez que... ¿Usted no lo puede escuchar? No te escuchamos muy bien, te escuchamos entrecortada, pero creo que tiene que ver con que si de pronto estás conectada en dos dispositivos. Se escucha el eco, la voz. ¿Es en este uno, computador, 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 computador? No. No. Este es un lugar igual. Ahí no me oye. Igual. Un poco entrecortada. Espérame, estoy borrando todo. Octava sección. Ahí como me oye. Igual. Un poco mejor. Y yo tengo un poco al menos mejor. ¿Será que hago más o qué hago? Si quieres, síguenos hablando. A ver, si ya me conozco el audio. A ver, ¿cómo me está oyendo? Mal, parece. Ahí. ¿Puedes seguir hablando, profe? Porque ya se escucha mejor. Ya. Porque ya se escucha prácticamente todo. Solamente tengo abierto el audio. Sí, ya. Ahí te escuchamos mucho mejor. Ahora sí. Entonces, empezamos con esta fotografía, que no es una fotografía buena. Como ustedes ven, es una fotografía muy rosa, pero es el paisaje de mi esfuerzo. Esos tres pinos que ustedes ven, era la identificación, donde estaba la casa del cubo. Esos tres pinos es emblemático como sitio de la casa y está en la vista desde abajo. Es decir, como desde la carretera que conduce a usted, uno subía por un camino de maduro y este es el paisaje que uno veía, este es la parte del cubo. Ahí no se ve la casa, pero si ven estos monjeros que eran del cubo, pinos, ahí atrás está la casa. Entonces, por eso la pongo a la entrada del escrito que yo tengo, porque me lleva inmediatamente a mi infancia y al sitio donde yo crecí que es el cubo. Profe, listo. Yo voy a contar un poquito en este momento. Creo que en algún momento te volvemos a escuchar como la voz entrecortada. De pronto es un tema del MIT. Si quieres y si te parece bien, te puedes desconectar y volver a conectar, que a veces eso puede, pues funciona. ¿Conecto? Sí, te desconectas y vuelves a entrar. Y mientras tanto, yo y también como, a ver si de pronto te escuchamos. Si quieres ver la profesora se desconecta, intentamos poner como en contexto la fotografía. Bueno, pues porque, bueno, les contamos antes de que comenzara como todo, bueno, hace algunos años, ya cuánto, hace como tres años, ¿cierto, Carolina? Estábamos hablando con la profesora con el fin de recuperar un poco las historias de cómo era esa zona que unifica surubana de Usme, pero que en otrora fue rural. Y en esa búsqueda que estábamos haciendo y en ese interés que teníamos de buscar esas historias de la ruralidad en Usme, de esas antiguas haciendas, por cuestiones de la vida y del azar, nos enteramos que la profesora Jimena había vivido y había habitado en Usme y en esta zona rural. La familia ya había llegado a una antigua hacienda que es la del barrio que yo nací, que es el barrio Tenerife, y después se trasladaron para esta hacienda que es del Curú. Entonces, por lo menos, digamos, en ocasiones también utilizamos, creo que el término hacienda, de pronto la profesora jurídica nos corrige, pero no eran grandes haciendas, no, realmente eran pequeñas fincas que estaban en Usme, solo habían como dos, tres haciendas grandes según la corrección que ya nos hizo, y esta específicamente se llamaba el Curú. Entonces, en esta que ya llegó es el Curú y lo que vemos acá, lo que se ve acá es una zona jurídica, es totalmente urbanizada. Entonces, también nos parece, o me parece muy interesante, porque gracias a esta foto también nos permite ver esas transformaciones que se han dado en este territorio. Además, hay algo muy bonito, digamos, de la historia que tiene la profesora por contarnos, y es que ya llega, digamos, en un momento en el que todavía es una zona netamente rural, y además que todavía no se han dado como esos procesos grandes de extracción minera, que es lo que va, yo creo que también, a transformar un poco el territorio, digamos, como esa primera transformación fuerte después de esa etapa de las haciendas, pero además también llegan unos contextos muy particulares, por ejemplo, es muy bonito cuando la profesora comenta, yo creo que ahorita no va a ampliar, que esto era también un territorio en el que todavía se podían ver personas que no pueden identificar como comunidades indígenas, ¿no? Que para nosotros, digamos, puede ser que ya desaparecieron hace mucho, uno se imagina que desaparecieron hace 500 años, ya que hoy estamos conmemorando un mal día, pero realmente muchos pervivieron y pervivieron en la ruralidad, y de hecho muchas costumbres campesinas, pues, vienen y están todavía, perviven, digamos, esos rasgos de estas comunidades indígenas. Entonces, bueno, en ese proceso lo que nosotros estamos haciendo era una recuperación de estas prácticas agrícolas y estas prácticas rurales que habían en la zona. Sin embargo, la profesora, yo creo que ahorita nos va a contar bien, hay unas particularidades de su familia, y es que la familia de la profesora apostó por traer muchas cosas de otros países, por ejemplo, el ganado, parte del ganado que se tenía, pero también las formas de plantar, las formas de implementar los cultivos, y es muy interesante ver esa transformación, porque también era como pensarse esa tecnificación, por decirlo así, de una, de esta parte rural, que en un principio, pues, era todavía muy tradicional. Entonces, es muy chévere ver como el recorrido que tiene la profesora durante este momento, porque primero llegan a una parte, a una casa abandonada, pero después se va transformando ya como en un espacio más grande y más habitable. No sé si tú nos quieres ayudar también como a complementar sobre la fotografía, y es que se conecta. La profe está conectada, pero, profe Jimena, no sé si hablas para ver si te escuchamos. Si quieren, Carolina, Fabián. Ya, ya te escucho, ya es perfecto, profe. Sí, puedo leer algunos, aparte de lo que yo tengo escrito, de lo que yo me acuerdo, cómo era la ruralidad en esa época del curú. Sí, profe, me parece muy bonito, ya que tienes esa producción también escrita, que es tan valiosa. Sí, bueno, tengo aquí, es el recuerdo de una de las primeras veces que debí haber subido por ese camino que llevaba al curú, subiendo a pie con mi papá por el camino que de la carretera Udme conducía hacia la finca. Era un recorrido de un kilómetro, tal vez, o un poquito más, y al lado y lado del sendero, viejas tapias de barro pisado lo protegían. Eso era característico de toda la región, las tapias de barro pisado. Y encima de ellas nacían las matas de repolias, suculentas, les dicen ahora, que daban una flora naranjada. Y recuerdo también el sol mañanero, el sonido y la textura del viento que me acariciaba la cara y dejaba el olor a eucalipto fresco. Ese olor de eucalipto es también un olor que tengo aquí pegado a la nariz, recordando esa frescura de ese aire. Recuerdo las noches oscuras, 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 y el silencio absoluto que las acompañaba. La respiración tranquila de mis padres que me avisaba que ya se habían dormido y que yo quedaba en un insomnio sola en el mundo. El insomnio me ha acompañado desde esa época y me sigue acompañando cada vez más. Mi acuerdo de la lluvia cayendo sobre las tejas de zinc y mi terror de que ese aguacero que no terminaba, los aguaceros allá no terminaban nunca, fuera el inicio de otro diluvio universal y que nuestra casita quedara sola en el universo flotando en un océano que no tenía límites. Bueno, de la finca me acuerdo, de los rincones, de las matas, de los olores, de todo. Me salto ahí y paso aquí esto que puede ser interesante. Al Curugo nos fuimos a vivir hacia finales del 48, después del 9 de abril. Udme era un territorio totalmente rural. Bogotá era una ciudad pequeña que prácticamente terminaba en la calle primera. La avenida Caracas hacia el sur conducía directo a Búzpio. Eso es algo que yo quiero pintar, Carolina, Fabián, pintar con las haciendas y con lo que yo me acuerdo. Era una angosta carretera pavimentada donde saliendo de Bogotá uno pasaba por el frente de la iglesia de San Antonio. Me imagino que todos saben dónde queda la iglesia de San Antonio. Que la recuerdo pintada de amarillo y donde existía un hospicio para niños abandonados quienes a veces con sus cabezas rapadas se veían por los alrededores. Más adelante aparecía Tunjuelito. Era un pequeño barrio proletario donde el tramo de la carretera siempre se inundaba y dificultaba el paso del carro. Luego, después de un trecho, estaba la picota, donde siempre que pasábamos yo pensaba cuántos padres habrían allí encerrados y sus hijos cómo podrían vivir sin él. mientras mi papá con indignación comentaba el absurdo de los gobiernos conservadores por haber quitado un centro educativo y experimental que allí existía y haber puesto una penitenciaría. Esa historia de la picota, yo creo que eso lo hemos hablado varias veces, sería muy interesante recuperarla, ¿no? Lo de la picota. Habían puesto una penitenciaría. A mano derecha, la escuela de artillería y más adelante, algo que se acabó pero que era una belleza estéticamente, era la ronda del río Tunjuelo donde el río hacía una curva y formaba como una península donde crecían frondosos eucaliptos. Seguido de ahí aparecía la hacienda La Fiscala de la señorita Zapatas y luego la finca, Casa Rosada y las grandes pocetas donde crecía un pajonal alto donde se decía que el recordado doctor Matellana, homicida famoso de la época, enterraba a sus muertos. Esa es otra historia que marcó esa región en los años 40, muy interesante. Está en Netflix la historia del doctor Matellana para que la vean y recuerden los nombres. El Ubal aparecía ahí, La Regadera, todos esos nombres de esa zona. y finalmente estaba en Líbano, que eso yo creo que desapareció, de don Luis Barrera y su hermano, ubicado sobre la carretera y la subida hacia el curu. Ahí la madre de ellos, una vieja seca y antipática, tenía una tienda y vendía, además de cerveza y colombiana, unos bizcochos de color rosado intensos llamados liberales y dulces. Vendía bananitas que vendía por tres unidades y guardaba en una vieja caja oxidada de galletas. Esa era la tienda donde íbamos a comprar bananitas porque no había nada más que comprar. recuerdo los trigales que se veían desde la carretera, inmensos océanos dorados que el viento mecía armónicamente y que en épocas albergaban una que otra amapola roja. Esos son recuerdos que no se borran, que los tengo muy claros en mi mente. La casa del curu era una casa precaria y vieja, con piso de madera, techa de zinc de dos aguas, estufa de carbón que siempre estaba caliente y permitía que la casina oliera a changua, cebolla y cilantro en las mañanas, arequipe en la tarde y ajeaco en la noche. Se decía que en esta casa asustaban porque a veces se escuchaba el ruido de una máquina de escribir que debía ser el espíritu de algún escritor solitario que allí habitó. Sin embargo, el misterio se desvaneció el día que se descubrió una teja de zinc malpuesta que vibraba con el viento. Desapareció entonces el ruido misterioso, pero también la búsqueda imaginaria del escritor nocturno que me desvelaba aún más en las largas noches del curu. Además de la casa donde vivíamos, se encontraba la casa de los mayordomos, como se le llamaba en la época a los administradores de la propiedad. Quedaba arriba de la nuestra, al borde del camino y lindando con el camino que conducía a la hacienda Bolonia. Era una casa primitiva, campesina, más vieja que todas las que yo recuerdo de la región. Construida en tapia pisada, techo de teja de barro de una sola agua. todos los espacios abrían hacia el frente sin ninguna ventilación. Los pisos eran de tierra que de tanto ser barridos y pisados llegaron a aparecer de cemento. En un extremo, en una habitación abierta, se encontraba un horno de pan que muchas veces se trató de usar pero nunca se logró hacer, parecía que estuviéramos haciendo ladrillo y no pan porque nunca se logró otra cosa. Y al otro extremo se encontraba la cocina, negra de humo que salía de un fogón construido con redondas piedras de río sobre una barbacoa de madera. En medio de la oscuridad brillaba el interior de las ollas de aluminio de tránsito, que era la mayordoma, y los platos porcelanizados. Al frente de esta casa había una pequeña huerta que parecía tener tierra mágica. Yo creo que toda la tierra de Usme era tierra mágica. Lo que cayera allí brotaba con exuberancia y siempre había algo que coger para comer. Cebolla de rabo verde, papa de varias calidades, calabaza, cilantro, cubia, cigia, sabia, tallos, alberja, se sembraban indiscriminadamente, aprovechando cualquier espacio libre que quedara y el agua pura que bajaba del páramo, atravesando una frondosa mata de yerbabuena que crecía libremente. Esa era la huerta, y una huerta igual a esa no he vuelto a ver. en otro extremo de la finca se hallaban las ruinas de una vieja casona cuyas destruidas paredes de tapia pisada se las comía una frondosa mata de rosa silvestre a la que nunca le faltaron los manojos de flores. Se decía que antiguamente funcionó allí una tienda que había sido quemada en la guerra de los mil días. Recuerdo las otras cosas, animales, personas, eventos que sucedieron en ese pequeño mundo que era el mío. El interés es seguir explorando esos otros recuerdos que son los que estoy escribiendo. Pero creo que ese es un panorama de las primeras imágenes que yo tengo del Curubo y de Usbe. Prope, no sé, qué pena, claro, ha hecho este interviniente mucho, pero bueno. No, un poco la conversación es esa también, que podamos, también la profe Ruth pueda ir preguntando y pues, por supuesto, ahorita, también me gustaría antes de que pudiéramos conversar sobre la familia y la historia de la profe Ruth porque creo que hay puntos en los que seguramente se encuentran temporalmente con la historia de la profe Jimena, pero además la profe Ruth ha sido testigo de otro momento y ha sido ese momento justamente de cómo esta ciudad que llegaba hasta la iglesia de San Antonio en ese momento en los recuerdos de la profe Jimena empieza a crecer y empieza a crecer de una forma tan rápida durante esta segunda mitad del siglo XX que toda esta tierra mágica además empieza a transformarse de manera acelerada. Entonces creo que también podemos ir tejiendo así un poco la conversación hilándola de esta manera porque creo que vamos a encontrar también momentos en los que las historias de vida aunque estamos hablando incluso de tres generaciones distintas pues se cruzan se encuentran y generan también unas reflexiones muy particulares sobre el momento vital que cada uno y cada una habitó o habitado en uso. Entonces dale no sé si vas a preguntar también algo es que creo que también servía como un puente chévere entre las dos historias y era preguntarle a la profe quiénes eran los habitantes de Usme porque estamos hablando de habitar de estar en un espacio y sería lindo saber también qué personas estaban en ese momento y de pronto con Ruth se puede complementar porque estas fotos son creo casi de la misma temporalidad que son de los años 50 y 54 si nos había comentado la profe Ruth entonces para que la profesora Jimena nos comentara también un poco de qué se encontró cuando llegó a Usme quiénes habitaban dónde eran las personas qué clase entre comillas también qué clase social era porque creo que también era algo muy variopinto en ocasiones uno cree se imagina la realidad como eso como el campesinado pero también había médicos militares entonces como para que les contara también un poco de esas personas que vivían ahí yo creo que podría ser un puente muy chévere con la historia de la profe Ruth Fabián usted me está haciendo una usted me está haciendo una pregunta y acuérdese que yo estoy tratando de ser antropóloga en esa época tenía 8 años 7 años 5 años yo a duras penas le daba razón de mi mundo alrededor pero pero hoy día trato de pensar y y en gran parte veo un mundo vacío pues porque pienso que el interés mío era un interés muy inmediato en la familia que me rodeaba en la finca sin embargo ahí hay muchas cosas que a mí me parecen interesantes repensarlas hoy en día y una de esas personas es por ejemplo tránsito de la que vivía y sembraba la huerta en la finca y ¿por qué pienso que es interesante? primero porque cuando trato de reconstruir cómo era su familia cómo era el entorno en el que vivía y cómo eran ellos ella y sus hijos me encuentro que era una población campesina pero que era una población también muy indígena o una población que conservaba muchos valores y tradiciones y estructuras indígenas cuando pienso en el físico de ellos pues yo creo que eso de pronto no cambia mucho esos cachetes brillantes rosados el frío paramuno los cuartea zapatos me acuerdo que usaban no todos los días de vez en cuando se usaba el pargate se usaba el sombrero se usaba se usaba la ruana y cuando pienso en tránsito que era la mayordoma nunca le conocimos marido pero sí hijos y en la finca de junto casi que lindando con la ella vivía la hermana que trabajaba en la hacienda Bolonia y era lo mismo era ella y sus hijos y no había marido es decir hasta qué punto si reconstruimos eso nos vamos a encontrar con esas estructuras matrilineales características de la características de la región eran las madres y sus hijos y eran los que respondían por muchas de las de los deberes que había que hacer en la finca eso me parece a mí muy interesante también poder de pronto averiguar algo sobre estructuras de parentesco ¿no? tipos de familia etcétera cómo se han ido transformando pero en ese momento yo encuentro esas pues son esos dos casos no sé qué tan generales sean pero es un punto de partida interesante para para indagar al respecto es decir es como de las personas que más inmediatamente puedo yo dar 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 alguna alguna referencia me acuerdo que pasado algunos años entre el Líbano y la finca llegó el señor guerrero él no era de ahí él llegó compró un loteito chiquito hizo una finquita chiquita pero eran protestantes y me acuerdo que eso fue no alarma pero sí motivo de especulación y de hablar y de decir porque eran protestantes posiblemente eran de los primeros protestantes que llegaban que llegaban allá posiblemente después de eso fueron entrando y hoy día hay muchas iglesias protestantes en toda en toda esa zona eso eso me parece que sería interesante y y habían personas de afuera que vivían ahí pues me acuerdo de tres o cuatro familias estábamos nosotros estaban los López abajo en en lo que es Monteblanco ahorita si no me equivoco estaban los Carvajal ahí junto los Olivera que vivían arriba de nosotros pero ellos nunca vivieron ahí iban con mucha frecuencia ¿por qué vivían ahí? no sé son preguntas que nunca nunca se hizo uno da todo por natural y después es que se pregunta ¿por qué no preguntó? Habían familias muy poderosas lo de los Arevalo por ejemplo era terrateniente yo creo que ahí sí ahí se puede utilizar el concepto de terrateniente y de hacienda porque creo que lo de ellos sí llegaba a ser una hacienda eran médicos y médicos con intereses políticos porque ellos después estuvieron muy vinculados con el movimiento sindical en Bogotá ellos tenían casa también en Usme y todo lo que lindaba de nosotros hacia el sur era era de los Arevalo ¿no? no me acuerdo que sembraban pero me acuerdo que eso era de los Arevalo y listo no sé Fabián ¿qué qué otra cosa? No, yo creo que ahí podemos ir tejiendo como de Jocaro y Rupa que nos hable también de esas fotos yo nunca las había visto de hecho acabo de conocer a Rupa por eso no había visto las fotos pero me parece muy interesante porque contrasta mucho con lo que nos está contando la propia también porque son casi de los mismos años ¿de qué año eran las fotografías de tú y yo las mías estas? ¿esto puede ser 50? Sí si quieres puedes también contarnos un poco sobre estas fotografías que nos compartiste y un poco también como pues esa historia familiar importante pues también de esa habitación de larga duración bueno ante todo muy emocionada de escuchar a la profe Jimena porque muchas de las cosas que ella empieza a mencionar me replican de lo que yo escuché hablar a mi mamá y a mis tíos de Líbano de una serie de cosas entonces desde ahí nos estamos como conectando y tejiendo y qué chévere profesora Jimena y también para Fabián poder compartir acá este diálogo con ustedes qué orgullo también que sean parte de este territorio tan bonito bueno la foto que les quiero presentar ahorita la que encontramos a mano derecha esa es la casa materna de mi mamá esa casa fue heredada a mi mamá en la vereda El Ubal y lo que más un poquito de nostalgia me da es que si se dan cuenta hay una persona que tiene unas maracas que es el primo Aristerio que en su momento tenía aproximadamente 15 años y él hace poco cumplió 83 años lo que nos quiere decir que esta foto más o menos viene siendo de 1955 otra cosa viendo los álbumes familiares también de la casa que llamábamos nosotros las fotos antiguas es que siempre en las reuniones familiares estaba la música de cuerda la música en vivo porque obviamente no había electricidad y era la forma que ellos tenían de celebrar y de comunicarse también vemos una persona con una cerveza en la mano es el tío Enrique porque en esta casa también había la tienda en las escrituras por decirlo así este predio se llamaba la finca Ventorrillo me imagino que el viento que hacía en ese momento era muy fuerte pero todos los habitantes de alrededor de la vereda El Ubal se reconocía este espacio por tres esquinas tres esquinas porque era como un sitio estratégico donde las digamos los cultos que cuando se cultivaban llegaban en las bestias y en las mulas llegaban ahí las cargas y desde ahí llegaban los camiones y distribuían y pues obviamente era la tienda entonces era un sitio como de convergencia para todos y todas era un sitio como importante porque les digo que me da algo de nostalgia porque hoy día es donde yo estoy la casa materna de mi mamá sigue yo estoy al lado porque pues obviamente siempre se heredaba un pedacito entonces yo construía al lado de la casa pero es el mismo sitio pero hoy día las transformaciones del territorio han sido terribles porque ya no contamos con ciento por ciento de naturaleza cuando hablamos de borde para mí es un término como totalmente nuevo porque pues Usme tiene sus 14 veredas en este momento yo estoy en la vereda del Ubal Ubal tiene su nombre de la uva camarona que era muy abundante en la zona en la otra parte también vemos los festejos que se hacían con sus sombreros negros sus trajes elegantes era digamos como en la época ese vestido y ese vestir que se veía en el momento también cuando habla la profe de las casas de tapia la casa también era de tapia pisada incluso yo recuerdo cuando explorábamos en el zarzo de la casa esos eran unos espacios amplísimos un olor a humedad que todavía mi cerebro como que lo toma otras de las transformaciones es que donde yo estoy al frente de mi casa eran digamos fincas donde se veía mucho la papa el cilantro el cilantro no perdón la cebada y la y el trigo cuando la profe Jimena también hablaba de la cebada y el trigo también me conectaba un poco desde mi infancia yo llevo más de 45 años viviendo en este sitio y es que lo que hoy día es el Alfonso López que era de las familias Gutiérrez Arnulfo Arnulfo Gutiérrez y Marco Gutiérrez eran los dueños de todo ese terreno que hoy día es Alfonso López y eran los trigales y la cebada y algo muy lindo es que cuando la cebada está creciendo se ve toda esa colcha verde y a medida que va creciendo ese color se va transformando en dorado entonces eran unas digamos unos paisajes muy hermosos que pues en su momento no sé pero no sé contándose de pronto con los recursos para haber tenido como las fotografías del momento otra de las cosas a mí que me conectan con la propia Jimena y es cuando hablaba de pronto de las mejillas un poco rojitas por las inclemencias climáticas mi mamá nos contaba que ella tenía familia Salazar en Tihuacu porque Tihuacu lo que hoy conocemos cerca a Cruz Verde que hoy día están allá como la UPC la flora pero la parte alta también las familias que habían en su momento eran campesinas pero hoy día como que toda esa población rural fue absorbida digamos también por los barrios que ya llegaron pero mi mamá decía que la familia de Tihuacu le llamaban las manzanas obviamente por sus mejillas bien 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 rojitas entonces es de ahí como vemos esa transformación también del territorio pero también esa incidencia del arraigo y es también un poco lo que se ha transmitido pero de transmisión oral de la familia de los festejos de los envueltos de calabaza que digamos la abuela mi abuela materna mi abuela Orocia ella elaboraba envueltos de calabaza y era como su sustento que se tenía en su momento aparte de la tienda y es algo que también hoy día es muy difícil encontrar los envueltos de calabaza también las grandes las grandes caminatas para poder llegar a lo que hoy día es el centro digamos el centro de Bogotá porque como no había transporte en el momento también lo que contaban los tíos es que ellos caminaban mucho para llegar a un punto más o menos como que también me conecté con la propia Jimena cuando hablaba de Líbano porque hablaban mucho también de Líbano cuando llegaban ahí y ya después la parte que hoy conocemos como Tenerife donde hoy día es Tenerife como la subida de Chunisa había también hay una tienda donde llegaban digamos el transporte se contrataban los carros particulares desde el centro y se traían ahí y ahí en adelante las personas caminaban casi una hora hora y media para llegar a sus casas entonces es como también la movilidad en ese momento pues no era tan común pero sí ya había también esa pues era normal el caminar pero no digamos no generaba como en su momento incomodidad porque hacía parte de la cotidianidad de las caminatas entonces eso eso era como un poco también como como ese momento que se veía en familia Ruth ¿le puedo hacer una pregunta? claro profe yo me acuerdo del lugar pero no lo ubico profe lo que pasa es que en el lugar hemos tenido en este momento por decirlo así una transformación porque la ocurre la autopista Villavicencio corta si bien es una foto que tengo ahí carito de la de esta bueno mi hermano está de modelo pero es una foto que yo encontré donde al fondo se ve el trazo de la autopista Villavicencio más o menos ahí viene siendo donde es la bomba antes del túnel entonces cuando cuando se cuando hay el trazo eso más o menos viene siendo como finales de los 80 cuando hay el trazo de la autopista Villavicencio la vereda Luval queda cortada y que pasa ahí en ese momento es cuando llega la autopista Villavicencio y ya empiezan a digamos los Gutiérrez que eran los que yo les decía en ese momento a vender urbanizadores piratas y es ahí cuando parte de la vereda Luval se transforma en los barrios que hoy día son Puerta El Llano no sé si te suena ese barrio Profe Jimena Puerta El Llano y los barrios también que adoptan el nombre de la vereda que son Uval 1 Uval 2 pero que son en terrenos que eran anteriormente de la vereda entonces nosotros como vereda nos hemos venido como como teniendo así como un poquito por decirlo así coloquialmente apachurrados porque llega toda esa urbanización debido también a la autopista Villavicencio y también cuando la familia Gutiérrez se empieza a vender a los urbanizadores piratas y se empieza a perder esa parte de la vereda pero también lo que yo decía es que para nosotros en ese momento no pensábamos tanto en el borde porque pues obviamente desde la niñez se existía esa vereda como tal pero ya como con todas esas problemáticas que están es cuando se empieza a hablar desde ese borde y es cuando cuando digamos se empieza también a mirar que es la necesidad de existir un borde rural para preservar un poco la vereda lugar entonces profe Jimena más o menos el lugar viene siendo para referenciarte geográficamente autopista Villavicencio antes del túnel antes del primer túnel para que para que te ubiques y al lugar por donde subían entonces anteriormente antes de que existía la autopista Villavicencio estaba la antigua vía a Chipaque incluso las escrituras en su momento porque no teníamos nomenclatura se colocaba así como kilómetro kilómetro cuatro antigua vía a Chipaque que era una vía obviamente en piedra donde también de vez en cuando subían los camiones y lo que les digo yo de tres esquinas donde llegaban entonces era por la antigua vía a Chipaque que esa es cuando ya se conecta después con la de con la de Villavicencio y hablando de transporte en la época mía de mi infancia había un bus que venía de Usme a Bogotá por el Líbano creo que pasaba entre siete y ocho de la mañana entonces había que salir corriendo si uno quería estar ahí porque no había otro bus y regresaba a las cinco de la tarde el señor Villamil me acuerdo genial ya hay otra foto que tengo también de la vereda para que la profe Jimena también la pueda la vereda al igual entonces como vemos esta colcha de retazos para mí es muy significativa esta foto porque hablando un poco también desde lo familiar mi mamá ha sido natal de Usme y cerca de nuestra casa la que les les mostraba ahorita ya después había una gran hacienda de aproximadamente unas mil hectáreas que eran de propiedad de un señor que era conservador y nos cuentan las familias y los tíos que el señor vio un discurso de Álvaro Gómez Hurtado y le encantó tanto el discurso que le regaló toda esa hacienda a Álvaro Gómez Hurtado esa historia yo la he oído sí y cuando él llega a esa hacienda entonces mi papá en su momento era carabinero mi papá venía de Ipiales pero pero entonces llegó como carabinero y pues obviamente la cercanía a la tienda porque llegaba cerca a esa hacienda de Álvaro Gómez entonces ahí fue donde se conoció con mi mamá pero cuando yo veo esta foto mi papá era de Ipiales y hace dos años fui a conocer Ipiales y cuando veo los paisajes de Ipiales veo que mi papá se enamoró de mi mamá y de Guzmen porque es muy parecido es muy parecido el paisaje entonces pues en este momento nuestra vereda Lual también desde lo actual y desde el borde nos encontramos digamos en un peligro latente y es que en el 2000 2006 aproximadamente el distrito dice que pues que todos estos terrenos no son muy productivos por lo tanto se prioriza la vivienda de interés social y nos sacan un decreto donde dice que 920 hectáreas van a pasar a expansión urbana pues 920 hectáreas obviamente eso acaba con la vereda Lual entonces desde ahí también desde la mesa de borde que nos tocó por obligación conformar desde el 2006 hemos estado en esas negociaciones del borde pero con esa identidad campesina porque obviamente no estamos en contra de que hay muchas personas que necesitan vivienda pero lo que no queremos es que la vereda Lual de las 14 sea la primera que desaparezca entonces en este momento pues estamos como en esas negociaciones con el distrito el sábado pasado hicimos un primer acercamiento donde le estamos pidiendo también a las entidades que si va a haber una expansión pues se tenga en cuenta la identidad campesina y el borde como nos preguntaba Carolina desde el borde ahora sí hablamos del borde para preservar un poco la cultura campesina profesor Ruth antes de continuar de pronto como conversando justamente sobre pues esta esta forma de entender además de así como de denominar también el borde que termina siendo además también pues resultado de una coyuntura algo que hemos venido hablando también a lo largo de la cátedra es también un poco como como que implica además denominar un lugar como borde y creo que acá podemos situarlo también en un contexto además de encuentro entre dos formas de pensar y no solamente de pensar sino como de gobernar o administrar territorialismo en una forma de administrar o gobernar un territorio que no lee o que no es capaz de leer otras formas de relacionarse con el territorio sino solamente lo lee en clave la productividad y por supuesto una productividad asociada al mercado de la tierra y justamente pues digamos en el aspecto de la ciudad pues por supuesto al tema de la urbanización pero antes de que lleguemos un poco a ese tema ya vamos para allá quería preguntarte en tus recuerdos en tus memorias por ejemplo en el momento en el que empieza a crecer y a transformarse de manera mucho más acelerada pues se empiezan a transformar los territorios de una manera mucho más acelerada cuando recuerdas las primeras personas que de pronto empiezan a habitar estos primeros barrios de pronto y entiendo que es una pregunta también compleja como se le planteaba a la propia Jimena pero de pronto recuerdas quiénes eran estas personas que estaban llegando de dónde venían usualmente cómo era un poco cómo fue ese encuentro también como con esta importante oleada migratoria y crecimiento de los barrios que hubo en Usme durante pues digamos a partir de los 70 los recuerdos un poco como quiénes eran yo creo que tanto la propia como la propia Jimena me gustaría que fuera la pregunta porque yo creo que son dos momentos distintos pero que dan cuenta digamos de esta geofagia de este comercio la tierra campesina o de esta tierra rural por parte de la ciudad aunque bueno también podemos hablar un poco de eso pero me gustaría que las dos nos comentaran o sea no tuvieran como entender qué pasó porque creo que si digamos efectivamente es complejo o sea más allá solo del cambio del territorio del paisaje yo creo que hay unas afectaciones también desde lo afectivo de cómo uno se ubica en un lugar entonces me gustaría que los dos los contaran porque recuerdo que la propia Jimena de Navas también nos contó cómo fue ese proceso de tránsito de ver esas haciendas al deterioro y cuando se volvieron se lo tiraron para podérselo poderlo aprender pero yo creo que si las dos nos pueden contar sería muy bonito porque son dos momentos distintos pero que dan cuenta yo creo que esa realidad de esa geofagia de ese comerse la tierra por parte de la ciudad claro que sí Fabián bueno pues como les comentaba nuestra casa en ese momento quedaba sobre la antigua vía achipaque carretera chipaque decía tal cual las escrituras y al frente estaba don seferino rojas que era el dueño con su esposa verónica de una porción muy grande que hoy día suena el barrio no por venir y el triángulo resulta que eran unas fincas muy grandes y de niña recuerdo por ejemplo el árbol de granadillas que algunos me decían pero granadilla yo les decía sí yo no sé si tenía otro nombre nativo pero nosotros de niño íbamos allá y también eran los nacimientos los nacederos de agua las rocas y qué pasa don seferino en su momento se dejó conquistar por un señor es que me parece que era Luis Alfredo Guerrero que fue como de los principales urbanizadores que llegó se dejó en el momento como seducir y le vendió toda esa porción de tierra en su momento no sé podría haber tenido un valor significativo pero pasó una historia muy triste y es que en su momento don seferino se compró un carro se compró una casa creo que en el barrio Kennedy pero nunca se aseguró de seguridad social él se enfermó se deterioró y todo esa digamos ese tratamiento que hizo desde desde lo particular eso hizo que todo lo que le dieron en ese momento lo invirtiera en su salud y pues él y su familia no tuvieron una calidad de vida entonces cuando llega ese señor Luis Alfredo Guerrero empiezan a lotear y ahí es cuando cuando también nosotros como niños campesinos veamos algo que yo escuchaba el otro día que decía que los campesinos vieron la pobreza cuando alguien les contó que existía la pobreza porque es que en el campo tú tienes la vaca tienes la cebolla tienes el cilantro tienes las gallinas lo tienes todo pues como que siempre siempre se cuenta con el alimento pero es cuando empiezan a llegar familias compran sus lotes empiezan como pueden a digamos a construirlos y son familias que también como en nuestra casa sala del frente empiezan a venir para que le regaláramos agua para que también empezáramos a ubicar un poco sobre lo que necesitaba en su momento muchos de ellos venían de la dorada otros del tolima y muchos también de boyacá que venían también como con esas esas ganas también de tener su propio su propio terreno entonces fue como que lo que inicialmente recuerdo como 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 llegaron acá y desde ahí es cuando ya es cuando ya digamos se empieza a acelerar esa construcción y que lo que les contaba ahorita de lo que es hoy día Alfonso López que eran unas exenciones muy grandes de la familia Gutiérrez Arnulfo y Marcos Gutiérrez donde eran los trigales también empiezan a llegar muchas familias y también poco a poco empiezan a improvisar sus viviendas y también lo que lo que veo referencial es que mucha gente también empieza a llegar del tolima mucha gente empieza a llegar del tolima es lo que lo que digamos lo que identificábamos en ese momento hasta hasta ahí recuerdo ya vio la palabra la profe Jimena bueno yo recuerdo es decir no me acuerdo exactamente en qué momento exacto sucedió eso pero fue algo paulatino tal vez con la llegada del señor protestante del que les decía que compró una finquita ahí junto al que hubo y que hubo un poco de alboroto porque estaban entrando los protestantes se decía ahí posiblemente eso es como un inicio de la llegada de Foranios pero después fue algo que se fue dando paulatinamente pero muy aceleradamente también no es decir pequeñas invasiones pequeñas construcciones precarias construcciones muy precarias y pues ahora que yo estudio lo de la violencia en el tolima y todo eso todo esto coincide con todas esas oleadas de violencia del centro de Colombia del tolima concretamente donde la gente la sacaron sin poder sacar nada y gente que llegó con las manos vacías papá mamá y tres hijos a hacer una coacha con lo que se pudiera eran condiciones muy precarias yo me acuerdo las primeras casitas que se alcanzaron a hacer ahí alrededor del curú eran condiciones condiciones muy muy precarias me acuerdo de eso y me acuerdo de otro hecho yo yo escribí una cosa sobre la navidad yo no sé si lo compartí con Carolina y con y con Fabián que hacíamos el pesebre y los campesinos iban y rezábamos la novena y se daba guardiente y galletas y voladores y se cantaba pero pero era una reunión muy campesina si muy del campo y me acuerdo una navidad en que llegaron los campesinos que siempre llegaban pero empezó a llegar otra gente bocas pintadas tacones pues cosa que 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 disonaba si ustedes quieren ahí no que que ya efectivamente los que estaban yendo además de la gente del campo eran otros otros grupos sociales que estaban empezando a llegar eran los habitantes de los nuevos barrios que se empezaban a ver ahí ahora otro otro hecho que yo me acuerdo era y hoy día lo entiendo pues en esa en esa época tal vez no como los postes los postes con los que se cercaba la finca se ponían y se desaparecían en dos días y eso hoy día usted lo entiende es decir un buen poste para para ayudar en la construcción de una casa es algo fundamental entonces desaparecía la piedra desaparecía la madera desaparecían muchas cosas que hacía que la vida fuera a nivel de la vida tradicional dentro de la finca más azarosa y un poco más insegura y eso se fue agigantando pero que de un día a otro de una de una semana a otra usted veía como la ciudad iba rapándole así a grandes bocanadas la tierra al campo entonces eso me acuerdo yo además con terror porque pues ahí veía yo la destrucción de del curugo pues uno lo veía desde ese punto de vista pues ya después uno lo entiende en otras dimensiones y en otros contextos y las dinámicas de urbanización y de migración todo eso pero en ese momento era una cosa aterradora yo creo que ahí vamos justamente también hilando un poquito como en clave si se quiere de línea temporal cómo ha sido esa transformación de pues de de este de Usme de estos territorios rurales y campesinos justamente por además por la presión de la ciudad pero por por supuesto por un éxodo importante de poblaciones de otras de otros lugares de otros departamentos de otros espacios y población además campesina yo justamente recuerdo como en las conversaciones también con mis papás ellos llegan a finales de los 70 también a vivir en Usme en una de las primeras digamos urbanizaciones medio organizadas pues es el barrio El Virrey y llegan justamente originarios de El Tolima y de Boyacá también digamos que por un lado a partir de unas precarias condiciones en ambos lugares buscando justamente un lugar en donde asentarse en donde consolidar también digamos un proyecto de ida digamos el proyecto de ese momento que era pues hacer la familia y tener una casa tener un lugar propio y hay una importante migración además de poblaciones campesinas de otros territorios que terminan habitando estos primeros barrios y acá también quisiera como conectar un poco para darle paso a Fabián y que nos contara también un poco pues justamente sobre la historia de su familia que además es una historia creo que muy bonita porque y acá también de nuevo agradezco porque literal nos abre las puertas de su casa también como también como mostrándonos directamente como la casa mantiene o reproduce un poco este este vínculo de la familia con la tierra pese a que la casa está ubicada en un barrio en un barrio en el barrio Tenerife pero pues digamos que también la misma casa ha sido testigo de esta transformación del barrio de la transformación de los espacios y su pues su familia también y su historia de vida nos cuenta un poquito como sobre este tema entonces bueno Fabián no sé si quieras también contarnos un poco sobre esto bueno primero para mí nunca ha sido fácil abrir la casa digamos como un experimento un poco extraño para mí pero la idea también era hacerlo porque creo que da cuenta de esas transformaciones también quería comenzar con algo en ocasiones cuando usaba la de de eso de la expansión urbana los procesos de urbanización parece que se hablara de dos agentes distintos como esta gente rural y que una gente urbana a invadir pero también si uno se pone a ver y analizar estos procesos de urbanización que se dieron en la zona de Usma realmente lo que vemos es campesinos que llegan a una zona rural y comienzan a construir y hacer ciudad por decirlo así también muy autoconstruida muy desde la gestión digamos esto ya son una foto reciente de la casa pero como dice la profesora yo creo que en un primer momento primero no no se tiene que pensar como invasiones yo creo también habían unos procesos de parcelizar de perdón de de lotear las fincas fincas que las estaban vendiendo sus dueños también en algunos casos también para trabajadores digamos de algunos terrenos de algunas zonas mineras porque también hay que tener en cuenta que digamos en Usme o Chircales hay Chircales todavía yo creo que si uno se comienza a acercar todo lo que fue la zona de Tumfolito Usme Ciudad Bolívar han sido zonas de explotación minera y eso también hizo que se que se acelerara ese proceso de urbanización primero llegaban personas del campo a trabajar y en muchos casos llegaban con sus hijos a trabajar digamos tampoco uno puede pensar que eran como esas personas ahorita sino que los hijos eran fuentes de trabajo por ejemplo mi familia es una familia cafetera una familia que viene de una zona muy cercana al Tolima que es la que se me fue bueno en ese momento se me olvidó el nombre del lugar vienen no tanto no tanto desplazados de la violencia digamos fueron de esas familias liberales que lograron como soportar los embates de los conservadores en esta zona porque fueron muy fuertes de hecho ese término de que se tiraban muertos a camionadas literal lo veía mis abuelos que eran liberales pero como que estaban protegidos por una familia conservadora ellos llegan buscando un lugar donde vivir buscando también una mejor vida como dice Carolina hacer familia tener una zona mi abuela llega con 10 hijos el esposo la deja entonces digamos esa fuerza trabaja se vuelven casi los hijos entonces comienza a construirse casas como les digo con tela para hoy con latas con tablas eso es lo que uno ve pero curiosamente y por lo menos quiero hablar de mi historia personal es una casa que si bien comienza a construirse siempre se respeta la parte de las plantas o sea es como una casa donde estos no humanos por decirlo así estos seres vivos que no son humanos comienzan a formar la casa o sea la casa no se construye como suele pasar digamos en muchos casos que es que se tumba todo se arrasa se construye si no se deja el terreno para cultivar y porque se hace el terreno para cultivar porque una u otra forma siguen siendo campesinos digamos la imagen de mi abuela es ver a una persona campesina metida ocho horas del día arreglando las plantas y Usme por su geografía por decirlo así es una zona montañosa pero es lo que se hizo en la casa fue construir la parte de abajo la parte de arriba y como ese rezago de lo campesino está en la mitad y lo de la mitad siempre se se guardó entonces esa relación como diría bueno estas personas antropólogos que hablan como de algo que le llaman el giro ontológico que es como esa relación con lo no humano o sea con esas con esas plantas con las aves también es lo que permite que se construya la casa o sea es una casa que se construye más en función de esos otros seres que de nosotros mismos por decirlo así porque lo fácil hubiera sido arrasar digamos quitar todo pero acá como ese arraigo la compesina es tan fuerte lo que pasa con la casa es que comienza a construirse alrededor de las plantas de las plantas no se tocan ustedes entran a la casa es muy raro porque es como estar en una casa de campo y hay lo que dice la profesora o sea todo lo que caiga y toda semilla brota es impresionante la casa y aquí como veían en la foto anterior ha habido cerezos brevas papayuela curúa recientemente también han sembrado fresas o sea es como una tierra muy productiva eso es un aquí que es sabanero que es grandísimo que es súper rico también entonces digamos la casa y esa conformación de la casa yo creo que de muchas casas en un principio tenían mucha relación con el campo y digamos si nosotros hablamos de borde yo creo que la representación de borde y de lo híbrido eran estas primeras casas que se construían porque eran casas que siempre permanecían en la conexión con lo rural con como ese ese anclaje entre entre un espacio y del otro entre lo urbano y lo no urbano entonces quería compartir también un poco las fotos de la casa por eso porque como que siempre siempre ha estado como permanente ese espacio y lo otro también es como como además de esto que les estábamos diciendo ahorita digamos hay algo muy chistoso una yo siempre molesto a la profesora porque la profesora dice que cuando comenzó todo este proceso de expansión urbana comenzaron a desaparecerse los frutos que ellos tenían ellos tenían un peral grandísimo y pues parte de esas personas que estaban a los frutos del peral es mi papá que es la persona que ven ahí con barba que se parece un poquito a mí él era una de esas personas que cuando llegaron a ese lugar comenzaron a robarse las peras y también es muy interesante porque ellos llegan llegan del campo muchas de estas personas del Tolima es curioso porque se encuentran acá liberales y conservadores y comienzan a convivir y hay unas dinámicas que pasan en el barrio popular y que yo creo que después lo van a ver en otra sesión es que todo comienza a ser autogestionado y autoconstruido entonces es como como diría por ahí alguien que no lo va a nombrar mucho como ese sancocho nacional entra un poco y comienzan estas personas que llegan de diferentes religiones con diferentes conocimientos a construir los barrios y se construyen estos barrios a través de procesos de autogestión y procesos autocolectivos que replican mucho las formas también del campo entonces las casas se construyen colectivamente entonces el vecino que se va a echar una placa le ayuda al otro el que se va a hacer un piso le ayuda al otro los digamos toda la parte también de las carreteras son autoconstruidas también hay unas luchas sociales que se vuelven muy fuertes o sea se vuelve como un proceso comunitario esos primeros momentos en que los barrios también todo para que llegue la luz para que llegue el agua la gestión de las vías de los puestos de salud comienzan a ser autogestionados y muchos de esos procesos también ayudados por la iglesia católica que también tiene un anclaje muy fuerte en algunos casos en algunos movimientos como relacionados a la teología de la liberación y también por qué no decirlo pues también con algunos grupos subversivos que digamos en ese proceso en ese momento tenían mucha fuerza de hecho una de las masacres más fuertes que se hagan en el sur de la ciudad es entre Rafael Uribe y Usme donde hacen como el asesinato de unos militantes del M19 que se robaban los carros de leche y los repartían en todas estas zonas entonces yo creo que los barrios más allá de ser solo ese proceso de acabar lo rural yo creo que también en ocasiones y en el caso de la casa familiar también muestran ese híbrido ¿no? de esa gente que llega del campo y que intenta conservar esa raíz que tienen a lo rural entonces yo creo que no se pierde del todo yo con Carolina lo hemos hablado mucho y creo que también hay una conexión con lo rural y además creo que hablando de lo patrimonial también intentamos como conectarnos con ese lugar al que llegamos y ese lugar es en el que nacimos yo nací bueno no nací en Usme nací en el en un hospital en el centro de Bogotá pero toda mi vida la pasé en Usme y también es buscar ese digamos como somos de familias desarraigadas también comienza a ver un arraigo en este espacio comienza a ver un arraigo en estos lugares por ejemplo una de las para mí se vuelven importantes algunas haciendas como se preservan porque también dan cuenta de un espacio que fue antes ese espacio rural y ciertos espacios comienzan a tener importancia digamos en eso patrimonial y también en eso patrimonial yo creo que están las historias por eso me parece tan bonito que estén dos personas como Ruth y Mena que nos dan un contexto histórico de esta zona que en ocasiones parece que no tuviera historia que no tuviera una memoria y es porque como la ciudad siempre ha estado a espaldas de campo también ha estado yo creo que a espaldas de estos espacios que llamamos ahorita a borde o frontera y yo creo que si hay un ejercicio importante es rescatar las historias y no solo en la historia es que hay muchas historias que están ahí esta la historia de la migración pero también está la historia de cómo era la producción de antes en estos espacios cómo eran las tecnologías y también contar digamos cómo la ciudad se ha expandido y cómo la ciudad ha crecido a costa de unos territorios como Usme, Ciudad Bolívar Tuencuelo etcétera sacando material de construcción pero además también sacando la mano de obra que en muchos casos ustedes vieran esos tres milenios a las cinco de la mañana la cantidad de obreros y también de personas que trabajan en el servicio público que llegaron a esta zona y comenzaron a construir ciudad a pesar de que estamos por decirlo de alguna forma lejos de ella porque aún así yo considero que soy dosmeño y no bogotano de hecho todavía cuando voy yo digo eso como voy a la tierra porque ahorita pues estoy viviendo acá en el centro pero siempre está esa relación con ese espacio que está delimitado yo creo que la profesora Jimena también lo contaba un poco cuando uno está entre la artillería y la fiscal parece que se desconectará el mundo y llegar a otro mundo y eso para mí es un lugar también como ese lugar lejano como ese pequeño bastión dale profe sí yo quería comentar algo en relación a lo que dice Fabián yo creo que lo que hay detrás de estos asentamientos es historia historia que está por recolectar y siempre siempre es hora de comenzar porque siempre habrá historias que contar hay hay cuestiones que son realmente muy dramáticas otras que son de una valentía muy grande entre cosas dramáticas y dolorosas que yo me acuerdo es por ejemplo Vera Tránsito la que usted de la que yo les hablaba que era la mayordoma de la finca pues si para ahora uno era doloroso ver desaparecer eso para ella que será todo su mundo eso desapareció y después la última vez que yo la vi estaba viviendo en una casita ahí en Betania con uno de los hijos en un cuartico no entonces esa esa transformación de la gente que era pura campesina pura y eminentemente campesina lo único que existía en su mundo era eso verse de pronto enclaustrada en una jaula eso tiene que ser algo muy traumático y muy doloroso me acuerdo que ya no podía y se le llenaban los ojos de lágrimas que no tenía que podía decir es decir eran situaciones muy difíciles de expresar con palabras y yo creo que que no solo es como las personas que eran los raizales de Usme como estas personas que estaban sino también los mismos campesinos que llegaban porque pues ellos llegaban también de sus lógicas del campo llegar digamos por ejemplo de Pandi es mi familia Pandi es una zona caliente y llegar a Usme y Usme ser un espacio tan frío los mismos cuerpos se transformaban o sea yo ahorita no me lo ven creo que en algunas fotos que le mandé a Karo que no están ahí tal vez salgo yo cuando pequeño yo era un niño que parecía un niño de páramo como dicen digamos en Usme todavía un mortiño mortiño sonado el mortiño si es una pepita roja muy parecida a la grass o es el mismo agrado todavía no es sabido pero es eso o sea como uno también llega a estar el mismo cuerpo exacta y como también para ellos fue doloroso yo creo que la pérdida de esa zona rural de Usme por ejemplo la profe ahí se me fue la paloma el nombre Ruth estaba contando los evadales para mi papá yo creo que lo recuerdo más importante es llegar y ver los evadales y lo más triste para él es ver la desaparición de esos evadales pero también llegan a apropiarse al territorio de otras formas mi papá también tiene unas historias de que yo reconozco de colectaban pedazos de vidrio de cerámica que está bueno y no sabe hasta qué punto vienen siendo estos mismos hallazgos arqueológicos si ellos excavaban tumbas porque decían que encontraban huesos digamos pero esa relación con el territorio va cambiando y se va generando otro tipo de apropiaciones ¿no? que también son pérdidas dolorosas ¿no? por ejemplo toda la parte del agua la gente lavaba en el río las familias llegaban lavaban en el río de un momento también cuando llega la empresa o con toda cantar y ya lo que quita son esas relaciones con el agua que también son muy específicas del territorio entonces lo que para ellos eran esos lugares de lavar de sacar cangrejos y comer se vuelven los botaderos de toda la basura entonces también yo creo que las relaciones no cambian simplemente por esas personas que llegan sino con esa misma relación con digamos con esto con tener un acueducto con tener una vía con con este tipo de cosas yo por ejemplo me acuerdo me acuerdo de la quebrada de Yomasa que la profesora Ruth se debía acordar eso eran aguas totalmente cristalinas irse a bañar a esa quebrada en días de sol como los que hizo hoy era una cosa maravillosa nosotros tomábamos agua así de la quebrada que bajaban ahí del páramo aguas cristalinas aguas del... eso tomamos siempre y yo quería decir otra cosa saliéndonos un poco de la ruralidad pero en relación a la urbanización a la historia de estos asentamientos yo tengo mucha información que yo creo que va a salir ahorita próximamente en un libro con lo de los niños que yo que yo trabajo es decir la historia de estos barrios es una historia donde son los habitantes mismos los que con esfuerzos muy grandes logran los servicios logran las carretas acción comunal acción comunal se consideraba la maravilla pero acción comunal que es decirle el estado les da a ustedes la oportunidad de que hagan las vías de que hagan esto de que hagan lo otro pero fue la misma gente la que construyó esos barrios no había plata para hacer una cancha de fútbol que hacían los reinados los reinados yo no sé si ustedes tengan en sus mentes reinados pero en la prensa permanentemente aparece el barrio tal tiene este domingo un reinado de belleza y la plata que se consigue es para arreglar la cancha de fútbol del barrio no es decir todas esas formas de organización se delegaron en las comunidades y las comunidades fueron las que han sacado adelante esos barrios lo que haya de exitoso se los deben a la historia de esas mismas comunidades con esfuerzos muy grandes con la lucha contra el distrito contra la burocracia contra los agiotistas contra todo si uno pudiera hacer con fotos para mirar la evolución no más arquitectónica urbanística es una cosa asombrosa yo tengo es decir tengo mucha información al respecto que esto se las puedo dar porque ya usé lo que necesitaba ustedes allá en Udme pueden tener sus centros de documentación y les doy toda esa información que tengo sobre sobre eso de hecho me acordaste de una canción muy bonita de Javier de Javier Moreno que él fue uno de los que comenzó todos los carrangueros de Rákira allá en la nacional hay una canción del del 83 que habla del barrio yo creo que escribe muy bien lo que tú estás diciendo y ver como esos lugares también que la misma gente construye digamos ya que también estamos como todo el tema de patrimonio acá que en ocasiones parece como cuando uno está hablando de frontera estos espacios está esos mismos espacios autoconstruidos se vuelven tan importantes para los barrios por lo menos las canchas de fútbol fueron muy importantes tal vez ahorita han perdido importancia pero en esos pocos lugares de encuentro y de sociabilidad que estaban en estos lugares y eran de esos pocos espacios para compartir común después de que se construía todo porque eso sí no se podía perder ni un espacio del barrio pues porque eso era plata para la persona que había parcelado por ejemplo mi barrio fue muy importante hasta que pues ya por otra serie de cosas la cancha de fútbol por ejemplo y yo creo que los partidos de fútbol eran importantes mi mamá fue reina creo también del barrio en todo esto en la historia de los reinados es muy importante porque fue a través de esos mecanismos con los que se logró recoger pequeñas cantidades de dinero que fueron invertidas en los barrios y que los fueron haciendo lo que han llegado a hacer hoy en día ¿no? esos esfuerzos y también lo que yo estaba haciendo y sin querer muchos movimientos relacionados con curas o sea yo creo que cuando no hay un estado no había un estado están estos mismos curas muy relacionados también con los movimientos digamos teología de la liberación muchos cercanos también a la acción popular también comenzaron a construir y a autogestionar espacios que el estado no tenía por ejemplo los colegios los colegios estaban muy relacionados con curas o con gente del Moir también el Moir creo que alcanzó a construir algunos colegios entonces cuando no comienza el padre Camilo y el trabajo en tu huelito todo lo que grabaron de hecho cuando estaba hablando de los chircales y pensarse todo ese proceso también de documentación que se hizo pero que yo creo que sí lo que tú dices es cierto falta recoger falta recoger mucho la historia y también la historia y esa transformación porque yo creo que es muy bonito ver esas fotos antiguas también porque dan cuenta de una realidad yo creo que no solo de Bogotá sino de los barrios latinoamericanos y es de estos procesos de expansión y como la ciudad se va comiendo lo rural pero se la va comiendo con esos mismos habitantes de la ruralidad que son desplazados no es que venga alguien de la ciudad como a estos míos no por lo general sí gente también de zonas rurales la idea que teníamos yo sigo insistiendo en que sería muy interesante poderla trabajar y hacer la historia de algunas de estas fincas de algunas de estas haciendas no bueno ahí ahí está la puerta abierta pero debería abrirnos la puerta a ver si se puede hacer un grupito de estudios con eso sería muy interesante poder poder hacerlo lo de los Carvajal qué pasó con esa casa qué pasó con esa finca y además que también ha pasado en otros territorios de Bogotá no se pone a pensar en Suba Bosta Rafael Uribe está el mismo sí está todas las zonas de acá del centro también que se fueron expandiendo hasta los bordes tal vez no tanto como 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 pasó en Usme y en el sur pero también en ese proceso de expansión como fue digamos transformando esas dinámicas de lo agrario y la producción de esas fincas cómo se fue transformando es decir qué es qué se sembraba cómo se dejó de sembrar las técnicas los abonos las la mecanización todo eso yo estoy por escribir lo de la papa y acá que hay tanto tanto estudiante de tantas carreras para pensar eso por ejemplo la profesora cuando habla en un comienzo de qué se sembraba es dar cuenta de toda esta riqueza biológica que teníamos de diferentes tipos de papas y ahorita pues en Usme se cultivan hay muy pocos cultivos es alberja dos tipos de papas tres tipos de papas habanera pastusa bueno ahora un poquito más y zanahoria pero ya digamos yo creo que esa digamos ese cerbo que nosotros teníamos también biológico se fue perdiendo yo creo que ni siquiera como tú decías alguna vez en otra entrevista como yo creo que ni siquiera la papa sabe igual yo creo que ni siquiera el sabor de la comida porque todo eso ha cambiado se modifica un poco con esas nuevas formas también de sembrar y de cultivar sí yo quería contarles la profe Ruth está teniendo algunos problemas con la conexión a internet entonces pues conexión estaba intermitente de todos modos quería como retomar con algo importante que estaba mencionando y todavía también como con relación al arraigo y lo importante que terminan siendo también estas relaciones y estos vínculos afectivos que se construyen con los territorios que uno habita no solamente donde vive o donde tiene la casa sino los distintos lugares que uno habita como por ejemplo las historias y las trayectorias que uno construye en un lugar como la universidad o el campus de la universidad y como uno termina también construyendo unos vínculos afectivos en estos lugares bueno por supuesto dependiendo de las trayectorias vitales de lo que ocurre también en estos espacios pero como el arraigo deviene también en un elemento importante y los afectos en unos elementos importantes a la hora de hablar de lo patrimonial y en algún momento conversábamos y creo que también se ha puesto un poco en distintas sesiones de la cátedra de pues de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio porque en últimas pareciera que pues el discurso clásico de lo patrimonial asignaba unos valores distintos digamos un poco desde lo estético desde cuáles memorias cuáles memorias se legaban y cuáles memorias eran necesarias para mantener un discurso de nación un discurso de estado de nación que eventualmente y por supuesto en determinados momentos al ser construido también desde unas categorías que como nos hemos dado cuenta y como hemos venido reflexionando a lo largo de la cátedra no necesariamente leen cuáles son esos vínculos cuáles son esas memorias que las comunidades que las distintas formas de vida quieren preservar y quieren cuidar y justamente una de las cosas que ha revelado o que ha posicionado o han posicionado las conversaciones que desde localidades como pues que han sido digamos periferizadas de algún modo es decir que han sido integradas a la ciudad en años recientes en décadas recientes y que además su historia se cuenta justamente a partir de ese momento en que si empiezan a ser parte de Bogotá pues empiezan a reclamar también por el lugar de sus memorias ¿no? el lugar de en dónde están las memorias de este territorio que habito en dónde es quien está contando estas historias y al final porque yo no necesariamente me identifico en unos elementos que hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad es decir por supuesto que sí identifican también a otras poblaciones otras comunidades pero no necesariamente resuenan en toda la población y no necesariamente identifican ni generan vínculos ni cohesiones en la totalidad de los habitantes de Bogotá además pues porque somos una ciudad muy heterogénea ¿no? con comunidades y con arraigos distintos y un poco como estas como estas preguntas y estas demandas por en dónde está la historia de localidades con Guzme quién está contando la historia y desde qué momento se empiezan a contar pero sobre todo como estas memorias ¿no? que se empiezan a perder porque además además y aparte de transformar por supuesto los paisajes transformar las territorialidades pues también hay unas memorias que empiezan a diluirse ¿no? que empiezan a no ser contadas sino empiezan no continúan siendo parte como del relato pues de Bogotá como ciudad y creo acá importante destacar justamente el lugar del arraigo y el lugar de los afectos en preservar también esas memorias ¿no? creo que al final un poco algo que hemos podido conversar con la propia Jimena es por qué contar también ahorita estas historias y estas memorias y tiene que ver con que por supuesto es su historia de vida pero además también hay un lugar importante de Usme en su historia de vida y también un lugar importante en ver cómo una transformación tan acelerada de este lugar termina también borrando o ocultando unas historias de vida unas memorias unas formas de habitar unas formas de construir además que era lo que mencionaba y ha sido también una de las apuestas que se han construido también desde procesos por ejemplo como el museo de la ciudad autoconstruida en donde las personas las y los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar empiezan a hablar o a posicionar un lugar una plataforma para conversar sobre cómo más de la mitad de Bogotá ha sido autoconstruida y ha sido autoconstruida y ha sido autogestionada ¿no? y en ese sentido pues también empezar a revelar cuáles son esos otros elementos que pueden mirarse desde el lente de lo patrimonial pensando en que también pues somos comunidades muy heterogéneas con historias con trayectorias y con memorias muy distintas eso creo que es importante también destacarlo pues de esta conversación que estamos sosteniendo y creo que también para pues con el ánimo de cerrarlo también y de abrir el espacio para las preguntas o de pronto las reflexiones o las intervenciones de las y los estudiantes que por supuesto también pueden estar vinculadas a sus territorios próximos a sus experiencias de vida recuerden que una de las cosas que hablábamos al inicio de la cátedra es que estas sesiones son también una invitación a mirar o a construir también una mirada distinta de esos territorios o de esos lugares que habitamos y particularmente desde pues desde esta del invitador que es también un poco pensarnos y pensar desde los bordes pensar desde los márgenes quería justamente como que habláramos un poco de de nuevo de esta categoría de borde porque sospecho además que y es algo que hemos venido también conversando en otros espacios y es que USME empieza a nombrarse o a denominarse como borde justamente a partir de conceptos o de categorías que se integran al ámbito del ordenamiento territorial y es que justamente está este tema de la autoconstrucción la autogestión y el crecimiento también acelerado de la ciudad termina planteándole algunas sí algunos problemas problemas también en perspectiva de cómo manejamos estas situaciones a la administración de Bogotá que eventualmente termina adoptando también digamos toda la normatividad relacionada con el ordenamiento territorial y eventualmente empieza a pensar en cómo administrar en cómo administrar y gestionar estos territorios en donde termina lo urbano y empieza lo rural y sospecho justamente que la categoría de borde viene un poco más de la literatura del ordenamiento territorial pero hay una vuelta interesante que ocurre y es que pues un borde tiene además dos lugares de la conversación y por un lado está la ciudad o la administración proponiendo una conversación respecto a cómo hacemos que esto se consolide y tal vez no es que no crezca más sino que crezca de la manera en la que se espera que deba crecer una manera planificada pero pues una planificación que también responde a unos intereses específicos sobre la tierra y por el otro lado está la conversación que propone o que proponen las comunidades que habitan la ruralidad las comunidades campesinas precisamente y es como pues bueno estas formas en las que tú estás proponiendo que se va a administrar esto que llamas el borde no leen que efectivamente acá todavía vivimos familias campesinas y lo que tú estás proponiendo que es por ejemplo el caso de Usme es construir una mega ciudadela que al final también va a terminar borrando esto la profe Jiménez decía ahorita algo muy bonito pero además también como muy doloroso y es por ejemplo en la historia de día de tránsito lo que pudo haber implicado perder su mundo y es que cuando uno se acerca y acerca un poco la mirada a que pasan los bordes justamente pareciera o cuando uno habla como de los territorios de frontera parecieran que dos espacios distintos se encontraran dos espacios totalmente distintos pero cuando uno va acercando la mirada lo que está encontrando es también estas cosas que mencionaban los dos que mencionaba también Fabián y es que hay unas historias de vida en donde el mundo de lo campesino y esto proto urbano y luego lo urbano se encuentran interlocutan se interpelan coexisten al final no se niegan a la otra sino que coexisten y además de coexistir continúan construyendo unas formas muy particulares de habitar estas territorialidades y con esto ya también para darles la palabra a ustedes pues lo que quería decir también es como pareciera que esta categoría o a esta categoría de borde también se le da una vuelta y es como si bien viene de pronto de esta que habría que revisarlo un poco más si bien viene un poco como de este lenguaje del ordenamiento territorial termina siendo una categoría y una herramienta para las comunidades campesinas es parar pararse de decir como hey tacho un momento existimos y al otro lado de ese borde también hay unas personas que han construido unas formas de existir y de habitar Bogotá es algo curioso y siento que siempre nos pasa algo muy curioso y esa es tal vez la definición del borde y es que llevamos mucho tiempo peleando porque Bogotá nos reconozca como parte de como que existimos pero todavía desde Usno particularmente decimos muchas veces nos encontramos diciendo me voy para Bogotá como si no hiciéramos parte de y creo que hace parte de esas contradicciones también de habitar un borde como somos parte no lo somos como nos relacionamos y como nos vinculamos con estos lugares quería dejar también un poco esta reflexión porque creo que hay varias cosas que han mencionado que me generan un poco pues estas ideas y por supuesto muchas más preguntas sobre los afectos el borde los arraigos los vínculos y la forma en la que pues digamos la disputa por lo patrimonial por la memoria también es una disputa por unas historias de vida concretas por unas memorias familiares y por unas formas de habitar lo que hoy es Bogotá y creo que quería agregar una cosita dale pro no que le mande a Carolina unas fotos ahí hay unas del huerto listo pero dame un momento ya las yo quería como agregar algo muy pequeño a lo que decía Carolina y es que también yo creo que uno si se reconoce como un ser de frontera me hace pensar mucho a Gloria Saldúa que habla de la frontera de México y de Estados Unidos pero yo creo que está esa misma intersubjetividad y el habitar un espacio como este te da unas características unas formas de identificarse frente a un espacio y sobre todo más cuando no se lo pasa pensando sobre oiga que extraño es vivir en un lugar como vivir en este en este baile en esta frontera yo creo que no hemos hablado y pues tampoco quiero como hablar mucho pero por ejemplo que algunas personas se pensaron una categoría como neoñero o neoilustrado y esta forma también de pensarse que es habitar una ciudad como Bogotá pero ser académico al tiempo que esa parte de haber estado en la academia te lleva a pensar que es habitar un territorio como Usme que es parte de habitar esa frontera de ser ese campesino pero a la vez ser negro pero a la vez ser una persona que tiene un proceso de educación formal entonces yo creo que la frontera no es solo un espacio físico sino también es algo que trasciende a sus habitantes en las formas en las que se identifican y crean sus subjetividades y sus formas de identificación frente a un lugar y también frente al mundo no sé en este momento Carolina está todavía mirando las fotos bueno bueno por si algo si quieren saber un poco qué es eso en la bañera pueden mirar en una revista que se llama Surgente y es como una construcción de bueno que también es ser joven en un barrio popular y ser un joven venía también como un proceso académico entonces se habla mucho de también cómo habitar un espacio como Usme habitar un espacio en el que siempre se cree y yo creo que lo mismo que pasa en Ciudad Bolívar o que pasa en otras localidades de frontera como que hay una predestinación de los jóvenes pero no es así o sea también hay gente pensando en ese lugar gente pensando en los espacios y cogen una categoría que en principio es peyorativa y la convierten también como en algo de apropiarse ya que estamos hablando un poco de esos sentidos de apropiación y de lo objetivo y cómo comienza a subvertirse ese concepto para también generar unos rasgos de identificación ahí como para cerrar y dejar una cuñita por si quieren leer también esos textos que también son otras personas que se han venido pensando el sur de otra forma yo también estoy teniendo algunos problemas con mi conexión a internet profe no aún no he recibido las fotos si me las quieres de pronto por whatsapp no no las o la profe no puede compartir pantalla pronto le queda un poquito más sencilla pues de pronto las puede de pronto de pronto sí espéreme a ver de pronto no es que mi computador está también con una cantidad de problemas no les llegó el mensaje carolina pero yo creo que si les parece cómo me estás tanto si no alcanzas de llegar creo que carolina todavía tiene problemas de conexión si hay preguntas también estaría chévere hablar además porque de pronto tenemos personas que habitan algunos de estos espacios de otros espacios de frontera o si tienen alguna pregunta referente también a este habitar esos espacios o a cómo se comenzó a poblar estos lugares sería chévere poderlos también escuchar a las personas que están conectadas que son 199 espero salir alguna pregunta hola sí efectivamente no 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 he recibido todavía las en las fotos de todos modos creo que y también para para anotar algo hay varias cosas que que se han puesto hoy también en la conversación relacionadas con con las conversaciones que hemos tenido también de manera previa algo que también me hace pensar por ejemplo las las fotografías que nos compartiste Fabián y por supuesto también las historias y las memorias que nos compartían la profe Ruth y la profe Jimena sobre ese ese vínculo con con esas distintas formas de vida es también cómo se ha venido entendiendo esto que también en el lenguaje de patrimonio ha sido denominado como el patrimonio natural un poco también con esta esta clasificación muy muy clásica del patrimonio natural y el patrimonio cultural pero que al final en últimas cuando uno las lee en los contextos particulares y en las historias de vida y en una escala mucho más próxima pues termina hablando realmente de unos sentidos que se construyen en torno al habitar un espacio y al habitar un entorno un ecosistema un lugar también digamos compartido con distintas formas de vida y en donde hay también una relación de interdependencia que no está que no está aislada que no está separada que no está digamos en la realidad no se presenta de esta manera no es como como que todo está aislado y separado como muchas veces las las categorías que pues además son las que nos permiten también ir comprendiendo y entendiendo el mundo pues como parecieran presentarlas o así entonces creo que hay varios temas que se han conversado hoy que nos permiten hilar y conectar con sesiones anteriores entonces también invito a las y los estudiantes que quisieran proponer de pronto alguna reflexión o alguna pregunta a dejarla por acá y a Pablo también pedirte ayuda un poco como con la revisión de las preguntas porque yo no he logrado volver a conectarme desde mi computador estoy conectada desde el celular por los problemas que he tenido un poco como con la conexión pero si de pronto llegasen a existir preguntas para que me puedas ayudar también como a gestionarlas desde la herramienta de mente y yo creo que no solo con lo vivo sino también con los minerales con el mismo paisaje bueno que esa categoría también hay que discutirla un poco pero yo creo que si es una relación entre este ecosistema porque no también termina eso lo que estábamos hablando con los materiales de construcción esos materiales salen de la mina pero no podrían haber minas si no hubieran también estas fuentes hídricas y estas fuentes hídricas están relacionadas con un ecosistema más grande que es el ecosistema de páramo al cual es más de parte entonces si es como una relación y son agentes también que tienen habitancia que tienen por decirlo así que también tienen una si también digamos incluyen en las condiciones de habitar el lugar por ejemplo construir en una loma no es tan fácil no creen también necesita una planificación y yo creo que el mismo territorio ha permitido que no se siga construyendo gracias a su geografía por decirlo así aunque bueno creo que las empresas holísticas están dando las mañas de construir en unos lugares donde no se había permitido hacer y lo otro también es como poner un poco en contredicho que a uno le dice un planificado pero también no sé hasta qué punto construir en estos espacios es muy planificado o a uno le venden también esa idea de la planificación cuando también se hacen unas cosas muy mal hechas con todo el sistema por lo menos de manejo de aguas residuales y eso es también para que pongamos en duda esa idea de construcciones planificadas que siempre nos han vendido las empresas o las constructoras y listo hasta el momento no hemos recibido preguntas o comentarios también invitamos a las personas que de pronto están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube si quisieran también compartirnos algún comentario o opinión también estamos leyéndoles a través de la transmisión del canal de YouTube de la Catedra de C yo quisiera comentar brevemente que a partir de pues estas vivencias y estas historias de vida de las personas de las personas que han intervenido pues se van reflejando también unas ideas ¿no? y unas perspectivas pensando en estos patrimonios culturales porque a la larga también es un tema que no queremos manejar pero nos está quedando muy a las espaldas a pesar que los los planteamos mucho ¿no? entonces pienso que es una pregunta para los tres pues ¿qué lugares del borde sur de la sabana consideran ustedes que podrían ser considerados como hitos del patrimonio cultural? ahí pues indudablemente hay unos ámbitos más materiales pero otros más de carácter inmaterial híbridos pero que de una u otra forma se han se han dejado entrever en lo que han dicho entonces pues se me hace interesante como reflexionar también un poco hacia ello Ana María usted pone un tema muy complejo yo personalmente ahí pensaría algo de pronto un poquito ideal y de pronto un poco romántico si ustedes quieren porque no puedo mirar todo esto sin sin un sesgo de romanticismo también ¿no? y de idealización de del pasado pero pienso que si uno pudiera recobrar como ese sentido de lo que era el campesinado en ese momento que era ser campesino ¿no? ese etos como como una forma cultural específica de vivir de ver la realidad de las formas de organización familiar que se daban las formas de trabajo la siembra de la papa que la tengo tan presente también que que pudiéramos recobrar ese ese pasado pues en unos textos con unas fotos en fin con un trabajo histórico de antropología histórica sería una cosa muy muy interesante es decir la cultura campesina del campesinado de de Usme del Sumapaz de todo eso las mujeres hilando es decir esa cuestión que no se desaprovechaba el tiempo la mujer hilando yo me acuerdo en el curugo también hilando y escarmenando la lana el los cultivos de papa la recreación de los niños historias cuentos recobrar ese concepto muy muy tradicional si ustedes quieren pero pero que está en detrás de todos nosotros los que estamos aquí interesados en un meso está ahí latente lo de la papa que habíamos dicho los los cultivos que se daban todos esa cantidad de de tubérculos que se sembraban que se comían que todos sabían igual pero sabían delicioso como si uno se estuviera chupando un tornillo casi porque eso era puro hierro el agua quedaba negra y bueno a uno le encantaba le encantaba eso y eso se comía y eso ya no se come eso se ha ido se ha ido acabando ¿no? ver las campesinas pelar la papa con un pedacito de cuchillo a toda velocidad y cuando uno se da cuenta tener una olla de grande de papa pelada pues era algo que siempre hemos querido con Carolina con Fabián recuperar pero pero eso eso se podría no sé ustedes que tienen una mentalidad más práctica si habrá posibilidades de recobrar algo de eso o eso ya se perdió porque además también yo creo que hay un trabajo muy importante y es como ese patrimonio no material porque en ocasiones creo que siempre hablamos de los espacios y sería interesante y aprovechando por ejemplo que hay una persona acá como Ruth que su familia siempre ha vivido en el mismo en el mismo sitio también hablar de ese tipo de prácticas técnicas conocimientos que se van perdiendo que se van difuminando un poco con la misma expansión urbana de la misma forma la que se va perdiendo la ruralidad y yo creo que sí sería interesante hablar porque bueno más allá de que un metodología se cultiva que todavía hay muchos cultivos de papa yo creo que si han cambiado esas técnicas y las únicas personas que yo creo que conservan mucho ese conocimiento son las personas mayores y además yo creo que hay algunos espacios que dan cuenta también de ciertas historias que valdría la pena por ejemplo hay hay una hacienda que todavía se conserva que todavía está la parte de la estructura ahorita es un colegio pero no digamos son espacios que por lo general no son protegidos al igual lo que había para la construcción para la vida la vida perria que en su día está hasta Usme pues hay algunas casas que hicieron parte de esta parte perria y que se están dañando ¿no? entonces digamos hablando de lo material serían esos espacios para mí y la otra parte y eso yo creo que también es una historia que no se conoce que pasaba ahí porque iba porque iba un tren estadounidense o que se pensaba hacer también hay digamos espacios que todavía están de unos túneles de unos puentes que todavía se pueden conservar entonces yo creo que está esa parte de lo material que valdría la pena yo creo que está el mismo proceso de urbanización vale la pena hablar vale la pena hacer una historia de esa expansión de la ciudad porque eso da cuenta también de cómo se han construido las ciudades latinoamericanas como lo he dicho anteriormente porque yo no creo que sea un fenómeno únicamente de Bogotá si bien tiene sus particularidades yo creo que que se puede hablar un poco de todos esos procesos de expansión y que uno ve como unos pequeños unas pequeñas investigaciones pero realmente no hay como unos trabajos muy grandes alrededor de estos campos yo quería mencionar algo con relación a la pregunta que nos planteaba también la profe Ana María y algo que mencionaba también Fabián es que creo necesariamente que la pérdida de espacios la pérdida por ejemplo de la ruralidad pues necesariamente ha implicado una pérdida de formas de vivir y de habitar esa ruralidad entonces creo que no hay como una no necesariamente hay una una separación entre entre las prácticas las formas de entender los sentidos y la vida del escenario material porque al final es el lugar son los territorios los lugares concretos los ecosistemas las casas las herramientas son también asidero de pues justamente de saberes de prácticas de tradiciones y creo que eso ha sido una de las cosas pues más complejas por ejemplo para el caso de los procesos de expansión urbana de Usme y es como al final el cambio la transformación no solamente acelerada es decir los paisajes están en constante transformación eso es eso es indudable pero cuando los paisajes se transforman de una manera tan acelerada y por supuesto desde unas formas de entender más bien entender esas territorialidades categorizarlas que no necesariamente leen la vida cotidiana la vida campesina las formas de habitar y como justamente esas formas de habitar esas formas de entender el territorio dependen de unos ecosistemas dependen de unas materialidades cuando eso no se lee pues efectivamente lo que termina pasando es que ahí se borran se borran formas de existir se borran formas de habitar y eso es lo que ha estado pasando en gran medida en USME y ha sido justamente el como lo que ha cohesionado lo que ha movilizado a muchas personas también allí tanto desde la ruralidad como desde otros lugares procesos organizativos para decir como hola pare en un momento que hay aquí otras formas de vida que hay que pensar antes de imaginarnos que esto es lo que debe ocurrir acá como encontrémonos pensemos y conversemos también sobre lo que está ocurriendo en determinados lugares y esto lo conecto también con la pregunta que hacía la profesora María porque creo yo justamente que esa es una de las reivindicaciones más fuertes que existen en este momento en USME también y tiene que ver con cómo se han venido replanteando los procesos de ordenamiento territorial en el borde sur entonces por ejemplo ahora y no sé si la profesora ya está sí bueno ya con eso te doy la palabra pero justamente tiene que ver con cómo el replanteárselo y el replantearlo desde los paisajes rurales campesinos las formas de vida los modos de vida también son también son como estos elementos que deberían empezar a considerarse dentro de las discusiones o las conversaciones del patrimonio cultural en Bogotá profe Ruth te doy la palabra ay dios qué pena con ustedes pero la conectividad está fallando estoy conectada desde el celular espero que me escuchen bien bueno lo que les escuché ahorita también tiene que ver mucho con algunas reflexiones que nos hace Carlos Salgado sobre aquellos imaginarios del campesinado donde siempre se proponen formas de vida y también como que se ejercen esas formas de poder sobre el campesinado es como si las instituciones pensaran hay esto lo que les conviene pero no se tienen en cuenta las voces de los campesinos actualmente hay una figura que está llegando digamos al sector rural y es de Cruz Verde es un mapa también se piensa en parque agroecológico que va a tomar la vereda Soches requina igual y es como esas formas de preservación observación cuando llega una vía de intereses ya no ya no territoriales sino nacionales pues obviamente no se van a tener no se está oyendo cuenta todos los ecosistemas que hay en el pero como falta de conectividad bueno ok ok bueno creo que desafortunadamente la profe tiene problemas de con la conexión sin embargo me comunicaré también con con ella para que para que pueda como para que podamos también compartir la intervención que ella estaba compartiéndonos pues que nos estaba proponiendo creo que es importante también y justamente a raíz de la conversación de este último momento que estábamos sosteniendo pues la palabra de ella mientras de pronto bueno logramos ver si mejora un poco su conexión hay una pregunta que nos hacen también desde en el chat nos pregunta Paula que hablábamos de la construcción colectiva de los hogares y mi pregunta es como por cuánto tiempo dirían que se realizó esta expansión autónoma de la ciudad y si es algo que podría continuar hoy en día o ya no dan las condiciones sociales y geográficas para continuar como estos procesos de expansión autónoma de la ciudad pero podría anotar algunas cosas particularmente y es que realmente el proceso de crecimiento de la ciudad también lo vislumbramos un poquito en la sesión anterior con algunas de las imágenes y de las cartografías que nos presentaba el profesor Jefer Chaparro sobre cómo pues cómo fue también el crecimiento de la ciudad y la ciudad pues digamos ha crecido por supuesto desde los procesos de autoconstrucción o desde la construcción o la autoconstrucción dirigida y desde la pues los escenarios planificados pero realmente Bogotá ha sido principalmente autoconstruida y por supuesto ha sido el siglo XX la segunda mitad del siglo XX como el periodo en el que este crecimiento se aceleró y pues por supuesto coincide con unas dinámicas de gran escala a nivel país no solamente pues hay un tema de una precarización del campo sino también unas presiones muy fuertes hacia en algunas en algunas zonas pues por por el conflicto por los distintos conflictos que se vivieron en distintas territorialidades del país pero además hay también un cambio en la forma de ver creo yo como los proyectos de vida y acá conecto de nuevo como con la historia familiar y tiene que ver con que se buscan mejores oportunidades y eventualmente pareciera que son las ciudades las que brindan unas mejores condiciones de vida un mayor bienestar un mejoramiento de y eso también digamos presiona las dinámicas migratorias justamente como es un tema tan sensible es algo a lo que varias ciudades y no solamente en este caso varias ciudades han intentado poner el freno justamente con todo este tema de el ordenamiento territorial o la confesión también digamos de los procesos de planificación y es hasta dónde pueden crecer las ciudades hasta dónde pueden dar abasto y pueden dar abasto esto porque los ecosistemas en los que se aplican en los que tienen asiento las ciudades pues seriamente presionados por los procesos de urbanización y de concentración demográfica algo que hablábamos también en algún momento se hacían también algunas reflexiones al interior del parque en la visita en el recorrido en el primer recorrido que hicimos es que justamente el agua es un tema fundamental para la sostenibilidad del sostenimiento de las ciudades o de las de las distintas formas de ocupación de los seres humanos en este momento ecosistemas los ecosistemas que proveen de agua Bogotá por ejemplo ya se están viendo saturados es decir ya no no logran necesariamente responder a la demanda de la población lo mismo sucede pues con con los demás elementos que que como como seres vivos no requerimos para para subsistir y sobrevivir en la ciudad es realmente el tema también como el crecimiento la demanda de como la interdependencia más que la demanda no la interdependencia que tenemos con los ecosistemas y la presión que generamos sobre estos lugares pues son los que dan un poco como la pista de tal vez y en el caso de Bogotá Bogotá no podría crecer más no podría crecer más y si creciera realmente habría que pensar como de qué manera también se sostienen las múltiples formas de vida los distintos ecosistemas que también tienen lugar en estas territorialidades pues creo que esa es también como una pregunta compleja pero podría apuntar eso como con relación a tu pregunta no sé si Fabián quisieras también agregar algo yo creo que también hay una cuestión muy muy básica es que antes yo creo que había autoconstrucción porque digamos por ejemplo en estas entre comillas fronteras el precio de la tierra era muy barato o sea eran lugares donde se conseguía de verdad un lote muy barato muy económico que la gente lo podía comprar yo creo que cada vez van pasando más los años y también el precio de estos lugares aumentados si bien podemos hablar de una frontera por ejemplo una casa en ciertos sectores son ya imposibles de comprar están carísimas yo creo que están al nivel del centro también de la ciudad sobre todo como en las partes comerciales y lo que pasa por ejemplo y son los que tienen ahorita el negocio la construcción por decirlo de alguna forma qué pena espero no estar cometiendo alguna impudencia pues también son las constructoras y pues ellos son los que gracias a digamos a algunas licencias que se les dan están construyendo pero compran la tierra a precio muy bajo no a precio que valdría una finca y yo creo que ese fenómeno de la autoconstrucción yo creo que se ha ido disminuyendo también por esa cuestión por la cuestión del precio de la tierra y además que cada vez es menor la cantidad de urbanizaciones piratas también porque también hay más control entonces tal vez tampoco había tanto control por ejemplo en Usme ya pues si hay barrios que están pasando que están pasando de hecho se están pasando de esa frontera de unos parques ambientales que hay como entre nubes donde se está construyendo pero no es algo tan frecuente como pasaba tal vez en los 80 en los 90 y en los 2000 entonces yo creo que la autoconstrucción se va a ver como frenando parando un poco también por ese tipo de cosas además que también legalmente pues ahorita si tú vas a construir ahorita hay que cumplir una serie de compromisos y una serie de digamos cumplir con unas normas que cada vez se dificulta más también esa autoconstrucción de hecho todavía hay mucha construcción que la gente la hace ilegalmente y para los muros de las casas así pero yo creo que cada vez es menor entonces yo digo que son por varias razones uno el costo de la tierra otro también la parte de control que se ha hecho gracias a los planes de ordenamiento territorial también a todo el tema de gestión ahorita con la con la construcción y tal vez la autoconstrucción puede continuar pero en esas mismas casas que ya están construidas pero yo creo que se vaya a seguir expandiendo así no lo dudo y además porque también está todo el tema de las constructoras que ya tienen un poco más monopolizado también esa parte que de hecho eso es lo que pasa en Urmen ahorita lo que se está construyendo ahorita lo que está pasando no es un tema de autoconstrucción es un tema ya de construcción que está planificada y que de hecho está incentivado por las mismas alcaldías tanto distrital como local pues sí yo creo que también ahí es importante mencionar que en la siguiente sesión hablaremos un poco más sobre el tema de la autoconstrucción yo creo que acá hay sí hay unos elementos importantes para continuar la conversación seguramente y si es un fenómeno que se sigue dando también en Bogotá y algo particular de los barrios autoconstruidos es que justamente se sigue construyendo la construcción es decir las casas están pensadas la dinámica es un poco esa que se continúan construyendo mi casa se sigue construyendo por ejemplo la varilla para seguir montando placa para seguir montando la siguiente plancha por supuesto eso sigue sucediendo y creo que el asunto es un poco más que un poco lo que mencionaba Fabián yo creo que igual van a seguir existiendo este tipo de procesos de construcción no regulados el asunto es que incluso los regulados también tienen unas dificultades y algunas y tienen unos impactos como ya lo vimos sobre otras formas de habitar determinadas territorialidades entonces seguramente hay una pregunta importante por seguir explorando y por seguir explorando por supuesto desde distintos ámbitos no solamente desde la pregunta antropológica por las formas de habitar los modos de vida sino también por digo por las mismas preguntas desde la geografía desde la arquitectura es decir desde distintos lugares en donde este tema este fenómeno puede seguirse explorando bueno yo quiero ya para cerrar no pues no tuvimos más preguntas en el chat tenemos un comentario en la transmisión de youtube de santiago santiago márquez nos dice que susmeño ha egresado de la universidad y que le parece muy interesante pues que estemos documentando esta parte de la historia de usme y que que bueno que hablemos en la universidad sobre los temas de borde ojalá estos temas trasciendan para la integración de los estudiantes que viven en los bordes y su integración como sociedad a través de la universidad también santiago gracias por por escuchar la la sesión a las y los estudiantes también pues muchas muchas gracias por su escucha justamente esto es un poco como lo que lo que busca también la cátedra propiciar este tipo de conversaciones y ejercicios de escucha activa creo que también esto puede ser un poco ilustrador para quienes estén proponiendo también trabajos grupales creaciones colectivas asociadas a historias de vida o elementos parecidos muchas gracias a la profesora ruda la profe jimena a fabián por acompañarnos hoy les recordamos que en el chat queda el link para el segundo registro de asistencia para que puedan diligenciarlo y que la sesión de el próximo jueves 19 también será en modalidad virtual iniciaremos nuevamente en el horario establecido entonces bueno muchas gracias y feliz noche hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.